Esta mañana nos acompaña Daniel Soto, jefe de Estrategia de Inversión de Forex Chile, para proyectar el comportamiento que tendrán las bolsas en el día de hoy. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo se visora el comportamiento de las bolsas? Más allá del comportamiento de las bolsas, yo creo que es muy importante algunas cosas que han estado pasando en el mercado durante el último tiempo, específicamente el día de ayer. Yo me centraría en lo que pasó principalmente en el dólar peso. El dólar peso de ayer llegó a 527 pesos, que es el nivel más alto del que veíamos hace aproximadamente dos años. Lo que nos han preguntado mucho a nosotros es si este nivel tiene sentido o si el dólar está sobrevalorado o se va, por lo tanto, finalmente puede volver a 520, 510, 490. Es muy difícil finalmente darle como un nivel. O sea, como en respuesta a eso, decir, mira, el precio, el valor justo del dólar peso en el día de hoy es de 522,5. O sea, es muy difícil dar eso, pero sí uno puede dar más o menos un escenario de si hay más presiones alcistas o hay más presiones bajistas para el tipo de cambio. Y en este momento todo apunta a tener más presiones alcistas para el tipo de cambio. Punto número uno, el precio del cobre tiene más presiones a la baja que al alza, producto de las nuevas medidas que está haciendo China. Recordemos que China ya ahora ya no quiere crecer a punta del gasto fiscal y hacer 3.500 ciudades y 438.000 líneas de trenes y comprar cobre como loco. Sino que ahora quiere hacer un modelo de crecimiento que esté más centrado en el tema del consumo. Por lo tanto, va a dejar al mercado un poco más este tema del crecimiento y cómo va saliendo o cómo va recuperando su tasa de crecimiento que tenía anteriormente China. Eso por una parte nos deja que no podemos... Es medio difícil ver el cobre en niveles que lo habíamos anteriormente en 4 dólares con 50, 4 dólares con 20. Por lo tanto, eso le da presiones alcistas al tipo de cambio. Lo otro es que tenemos bajas de tasas en Chile. Y cuando tenemos bajas de tasas en Chile con respecto a las tasas en Estados Unidos, que ya están en un 0%, y nosotros estamos disminuyendo la brecha entre las tasas de interés entre Estados Unidos y entre Chile, eso provoca que hay menos incentivos para hacer un tema que se llama carry trade. Viéndolo desde el punto de vista más sencillo, en este momento ya no es tan interesante invertir o endeudarse con un 0% en Estados Unidos, invertir en un 5% en Chile, porque ya no es un 5%, sino que ya estamos en un 4,5%. Eso también da una presión al alza en el tipo de cambio. Y por último, también tenemos que ver qué es lo que va a pasar con Estados Unidos de aquí en adelante, con el tema del quantitative easing, con este tema de estar inyectando dólares como locos todos los meses a la economía. En este momento están haciendo compras de activos por 85 mil millones de dólares. Eso quiere decir que están inundando el mercado con dólares. Esto se ve que en marzo va a terminar reduciéndose a 60 mil millones de dólares. Más allá de que sea una baja de 25 mil millones de dólares, es una señal para el mercado que te está diciendo, mira, acá hay una vuelta de tuerca en esta política monetaria ultra expansiva que está teniendo Estados Unidos. Y eso también da presiones al alza al tipo de cambio. Por lo tanto, el tipo de cambio en este momento está muy desalineado con lo que está pasando en el mundo. No, está más o menos alineado. Tratar de ver un precio justo es muy difícil, pero en el fondo esperar a que llegue a 490 o 500 pesos en el corto paso, eso es bastante difícil. Eso con respecto al tipo de cambio. Una buena noticia para los exportadores chilenos que el dólar esté alto, digamos. Sí, por supuesto. Una buena noticia para los exportadores que no son, digamos, del área del cobre. Pero también hay que acordarse que todos nosotros también compramos muchos bienes de afuera y que son más caros, por lo que hemos visto últimamente con las bencinas, también parte por eso. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Sí, súper bien. Hasta luego.